¿Qué es el artículo 1 de la ley 51 barra 2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad? Determina que las personas con discapacidad son aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o estructurales de algún órgano corporal y en este sentido se considera como deficiencia cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con resultado discapacitante. Por lo tanto, la discapacidad está asociada a una o varias deficiencias funcionales o estructurales de algún miembro o órgano corporal condicionada a un determinado grado indistintamente de su tipología. Partiendo de esta distinción básica promovida por la Organización Mundial de la Salud a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, también conocida como CIF, se pueden identificar numerosas clases de deficiencias asociadas a las distintas discapacidades, las cuales han sido recogidas posteriormente en nuestro país en el Real Decreto 1972 barra 99 de 23 de diciembre por el que se determina el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Para identificar las características de los grandes grupos, se ha recurrido a esas mismas fuentes agrupando las deficiencias en categorías de físicas, sensoriales, intelectuales y enfermedad mental. Siempre teniendo presente que estamos ante un colectivo de gran heterogeneidad y ese mismo carácter se manifiesta dentro de cada uno de los cuatro grupos que se ha establecido en la práctica habitual. Es decir, podemos tener personas que dentro de cada una de sus categorías puedan compartir diferentes discapacidades y así viene reflejado en su certificado de discapacidad. Por resumir, podemos encontrar por lo menos en cuanto a esa clasificación que hemos establecido a nivel práctico en España, cuatro tipos de discapacidades. Por un lado, las físicas, las intelectuales, las sensoriales que como veremos posteriormente se subdividen en visual y auditiva y por otro lado las enfermedades mentales. ¿Qué entendemos por discapacidad física? Se entiende que una persona tiene una discapacidad física cuando padece anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades, cabeza, columna vertebral, extremidades superiores, extremidades inferiores. También se incluirán en las deficiencias del sistema nervioso referidas a la parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplegias, tetraplegias y a los trastornos de coordinación de los movimientos entre otras. Un último subconjunto recogido en la categoría de discapacidad física es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, los aparatos respiratorios, cardiovasculares, digestivo, genitourinario, sistema endocrino metabólico y sistema inmunitario. Como podemos ver, el eje problemático en torno al cual se estructura la trama de la integración de este tipo de discapacidades es la autonomía personal, ya que aunque en cada etapa del ciclo vital las expectativas en torno a la autonomía son distintas, como también lo son entre las personas que no padecen discapacidad, se trata de un elemento esencial desde el punto de vista de la calificación de vida. A continuación, disponen de un cuadro donde aparece una breve clasificación de este tipo de discapacidades físicas. En primer lugar, tenemos las del sistema músculo-esquelético, deficiencias articulares, amputaciones. En segundo lugar, sistema nervioso, epilepsia, tetraplegia, paraplegia. En tercer lugar, aparato respiratorio, asma, trasplante de pulmón, fibrosis quística. Por otro lado, está el sistema cardiovascular, cardiopatías, arritmias. Por otra parte, el sistema hematopoyético y el sistema inmunitario, anemias, inmunodeficiencias no secundarias a infeccional VIH. Aparato digestivo con enfermedades del hígado, incontinencia, aparato genitourinario, deficiencias del riñón, incontinencia urinaria, sistema endocrino, piel y anejos, neoplasias. Por otro lado, ¿qué se entiende por discapacidad sensorial? Discapacidad sensorial es el término que hace referencia a aquellas discapacidades relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos, incluyendo, por tanto, a los trastornos auditivos, visuales, del lenguaje y multisensoriales. Como hemos descrito en el esquema de los tipos de discapacidades, dentro del grupo de discapacidades sensoriales se incluyen colectivos afectados por trastornos de distinta naturaleza, conformándose dos subgrupos, que se refieren a la auditiva y a la visual. Discapacidad sensorial auditiva es un término amplio que se refiere a la carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial. Dependiendo del momento en el que se produzca la discapacidad y en función de los factores como la adecuación del proceso educativo y o rehabilitador, podemos encontrar personas que realicen lectura, la biofacial y que se comuniquen oralmente y otras que se comunican a través del lenguaje de signos. Por discapacidad sensorial visual entendemos que es un término que se refiere a la carencia o afección del canal visual de adquisición de la información. Podemos encontrarnos con dos situaciones, ceguera y baja visión. Así las cosas, la ceguera puede ser total, ausencia total de visión o como máxima percepción luminosa, o ceguera parcial, que es una visión reducida que permite la orientación en la luz y percepción de masas. En cuanto a la baja visión, puede ser severa o moderada según los casos. Por otro lado, el tercero de los tipos de discapacidad que hemos anunciado es la discapacidad intelectual. El término discapacidad intelectual no es pacífico, aunque para nosotros debe entenderse como discapacidad intelectual las limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual, caracterizado por un funcionamiento intelectual inferior a la media. Decimos que no es pacífico por cuanto a algunas clasificaciones internacionales se tiende a incluir en esta categoría también a las enfermedades mentales, aunque nosotros las consideramos como una categoría distinta e independiente a la discapacidad intelectual, siguiendo el criterio mantenido en nuestro país y en otros países de nuestro entorno. Con este criterio, la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo indica que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Es importante tener presente que la discapacidad intelectual se origina siempre antes de los 18 años. Por lo tanto, la evolución de la discapacidad intelectual se ha realizado a través de un enfoque multidimensional considerando el funcionamiento intelectual, la inteligencia, el funcionamiento de conducta adaptativa, el conjunto de habilidades para desenvolverse en la vida diaria y esta patología debe desarrollarse antes de los 18 años de edad. El origen más frecuente es antes del nacimiento. En España se distingue en el certificado de discapacidad los siguientes niveles de discapacidad intelectual. Por un lado tenemos la inteligencia límite, retraso mental leve, retraso mental moderado y retraso mental grave y o profundo. En último término hablamos de discapacidad por enfermedad mental. Este concepto, en este concepto de enfermedad mental se agrupa a varios tipos de trastornos y puede definirse como una alteración de tipo emocional, cognitivo y o del comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos. De ese modo resulta difícil de definir de una forma unificada debido a que presenta un alto número de patologías de muy diferente índole, con mayor o menor gravedad. Por lo tanto, se debería de hablar de cada enfermedad mental o trastorno de forma individual porque afecta de forma diferente a cada persona. Sin embargo, con carácter general y para simplificar nuestra labor, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, podemos definir las enfermedades mentales como una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo que se produce en trastornos del comportamiento, del razonamiento y de la adaptación a las condiciones de la vida y de la comprensión de la realidad. En ese sentido, y como hemos anticipado anteriormente, debe distinguirse claramente entre enfermedad mental y discapacidad intelectual, ya que son circunstancias totalmente distintas. De este modo, la discapacidad intelectual significa exclusivamente una limitación en la inteligencia, mientras que las personas con enfermedad mental no pierden inteligencia, sino que sus capacidades para desarrollarla adecuadamente están afectadas por una esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis o trastorno de la personalidad. En resumen, queda claro que las personas con discapacidad son aquellas a las que se les ha reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y dentro de ese concepto amplio de heterogéneo de discapacidad podemos agruparlas a las personas en las siguientes categorías. Discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y enfermedad mental. Muchas gracias.